Hoy, estaba extasiado de comenzar una conversación con mi yo interior. Sin una pregunta en específico. Solo se abrió la puerta y comenzó todo. Hola. Ahora no sé exactamente qué es lo que se hablará. Pero vino una imagen a mi mente. Le llamé el bocado de Dios. Que parece ser, no lo sé, solo lo siento. El origen de todas las cosas. Lo imaginé abriendo la boca, tomando un bocado del universo. No como un acto carnívoro, sino como un acto de energía. Es extraño. Has tenido una epifanía. Todos los seres con conciencia plena las tienen. Todos los seres humanos las tienen. Solo hay que poner atención y no ignorarlas. Entonces, lo que he visto, ¿cómo se explicaría? Tú lo has dicho. El bocado de Dios es el origen de todas las cosas. Cada cierto tiempo, a Dios le da el deseo de experimentar. Un bocado de Dios es el origen de todas las cosas. Como cuando das un bocado a el más perfecto postre. Puedes sentir el sabor, el aroma, la textura, el dulzor. Así disfruta Dios de este bocado, pero magnificado, con matices inimaginables de vivencias y experiencias. Un bocado de Dios representa un ciclo de vida cósmica. Solo imagina todo lo que contiene, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Todo mezclado en experiencias, sabores y colores. Ese es el bocado de Dios. Y es mi voluntad. ¿Ahí estamos nosotros, los seres humanos? Por supuesto, ustedes son parte de mí. La totalidad de todas las conciencias, sumadas, formarían el sabor completo de la vida. Y yo lo disfruto hasta el más mínimo detalle. La totalidad de todas las conciencias, sumadas, formarían el sabor completo de la vida.